hola te doy la bienvenida a este vídeo en el cual vamos a ver cómo crear y configurar un pie de página como elemento global dentro de nuestras páginas en cheetah te habla gustavo choach y del equipo de builder y bueno aquí nos encontramos nuevamente dentro de la herramienta de cheetah dentro del editor de cheetah y estamos viendo todas las páginas simplemente vamos a ingresar a la página donde queremos configurar este elemento global yo voy a ingresar aquí a editar sitio y como puedes ver acá en la parte izquierda en los menús que vemos aquí vemos que dice elementos globales y vemos una opción que dice pie de página vamos a dar clic ahí y acá vemos que podemos crear nuevos pie de páginas si le damos en este botón de crear nuevo pie de página simplemente vamos a agregar el nombre del pie de página nuevo vamos a colocarle pie 2 pongámosle guardar y ya simplemente tendrías el pie de página creado ahora simplemente vas a darle aquí en editar footer o editar pie de página y aquí vamos a darle agregar panel y vamos a agregar uno que ya está pre configurado acá donde dice pie de página tenemos diferentes pies de páginas que ya tienen pre configurados builderall vamos a darle aquí por ejemplo en este y aquí se nos va a agregar sale guardar ya acá simplemente tú modificarías lo que necesites para que esté pre configurado tu pie de página vamos a ver aquí en la casita para guardar y salir y aquí regresamos ya a nuestras páginas entonces si vamos aquí a pie de página nuevamente ya tenemos los dos pies de página en este caso que tenía yo ya tenía este pre configurado y acabamos de hacer este vamos a entonces ahora acá a las páginas y voy a utilizar esta página algo importante agregar en este momento es que los pies de páginas globales o los encabezados o los pubs como ves aquí como elemento global es que tú lo puedes utilizar en cualquiera de tus páginas o en todas si así lo deseas esta es una de las ventajas para que no tengas que estar creando y configurando un pie de página en cada una de estas páginas que vayas creando pues ahora simplemente vamos a ingresar aquí a los tres punticos y vamos a darle aquí donde dice configuraciones bueno previamente voy a ir acá al sitio web para que veamos que esta página no tiene ningún pie de página mira que no tiene nada aquí en la parte de abajo vamos a cerrar aquí para poder ingresar nuevamente acá vamos a darle configuraciones y vamos a ir hasta la parte de abajo donde está la opción de pie de página mira configuración de pie de página acá se lo puedes asignar el pie de página que tú tengas creado se va a salir acá voy a seleccionar el último que acabo de crear y para la versión móvil también lo puedes seleccionar y le vas a dar aquí guardar aquí volvemos a las páginas le vamos a dar republicar ya tenemos asignado el pie de página a esta página vamos a darle aquí ir al sitio web y como puedes ver aquí nos aparece la información ya del pie de página que configuramos acá simplemente tú configurarías toda la información que tú necesites tener en tu pie de página y asignárselo a todas las páginas que tú desees de la misma manera como lo acabamos de hacer aquí y bueno esa es la forma en que podemos crear y configurar un pie de página como elemento global para nuestras páginas en chita muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo te habló gustavo choachí del equipo de builderall chau